Yo soy el que lo pone a todito. No, 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 no. Fui yo, fue un 70 que lo dejaron loco. Ya dejan la película, están bajando poco. Los tigueres me tiran, pero yo no los conozco. Pa' llegar me van a tener que sacar a ser loco. No le venda sueño, un gato le queda sueño. De república dominicana soy el dueño. Una llamada pasa entre otro pa' la alberto más. Te tiramos en Rioja y sales por la toma. Yo soy millonario, pero de verdad. Por la envidia me queman un Bugatti, compré dos más. No te muevas mucho pa' que no salgan disparos. Música, manejo y talento que yo le llevo. Llego el año nuevo, te sorteé y dando huevos. Tú el que no me sume, mi sistema lo sorteé, y tengo como 4 escaleras en el pasaporte. Fue la que me puso y lo juero que tú soportes. Te voy al campeón no son los tiempos de arte Rápido, rápido, rápido y furioso Coño este gordito que siga indoloroso Yo te la doblé, tú tienes que cojarlo al paso Que es por mi carrera que no te he dado un fuetazo Rápido, 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 rápido los perros estamos Elliot a los gringos Serlipi con diamantes los perros somos lindos soberba blindada armada en la slebada tenemos lasrogas petartatas ta tata pa tu cara soberba blindada armada en la slebada tenemos lasrogas petartatas tenemos lasrogas petartatas wrap let's go to the ů Rap 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 Yo soy millonario, pero de verdad, por el envidia me queman un cubano y compro dos más. Bajo la de ustedes está cáncer, pero como así, la gira de ustedes, cancelar, cuentas de banco, a Felipe trapea, por más que tu corra no te le va a escapar la olla, ella va por ustedes, no se valen en la olla, va por ustedes, 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 ustedes no son ricos, lo que ustedes pensan son, no tienen dólar, dólar, dólar y la fecha es la impresión, esta vuelta el mejor del planeta con Donati, demasiado acuerdo yo no vendo mi bubaco, fuerza trepida, no es regidor, es fuerza trepida, no. No ha conseguido un peso, muérete en olla, no siga cogiendo lucha, vete tranquilo, tranquilo.